Alerta más, tenemos un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que no trae buenas noticias. El día de hoy, aproximadamente a las 9 de la mañana, delincuentes terroristas realizaron disparos desde diferentes puntos contra la base contraterrorista Unión Mantaro, ubicada en el distrito de San Martín de Pangoa, provincia de ese tipo, departamento de Junín. Como consecuencia de esta acción, falleció el soldado del ejército peruano Sauqui Enzauquá, Chaumpiu, por impacto de bala. Este comando expresa su pesar, dice el comunicado, por la lamentable pérdida de este valeroso soldado quien ofrendó su vida por la pacificación de la zona del Brahem, haciendo llegar sus más sentidas condolencias a sus familiares, reafirmando a la ciudadanía su compromiso indesmayable de luchar hasta lograr la derrota de estos delincuentes terroristas. Y lo que dice el comunicado es que más adelante seguirán informando respecto a este nuevo ataque terrorista.